¡Escucha con atención! Tus sentidos de licántropo, aunque ruidosos y groseros, no han errado. Nuestro más querido amigo, perseguido por la desgracia, parece haber sido reemplazado por un impostor. Yo no entender, y no leer como Bennet, no es impor... falso. Entonces hay un intruso descarado en nuestra puerta. No obstante, has dicho que Lady Megistos ha regresado para sus aventuras predestinadas, así que superaremos este enigma. Sin embargo, claramente una princesa como yo no puede imponer la justicia cuando no está en su máxima magnificencia. No sea que veamos malas intenciones en la habitación antes de que estén listas para ser reveladas. Subdito, espere mi regreso. Yo iré en búsqueda de Lady Megistos. En caso de que ella esté destinada a regresar antes de dictar sentencia. Necesito maquillarme y despertar a Oz. No le hables a ese chico sin mí o mona. Tal vez, mientras esté aquí pueda ir a bucear. Leí que Monstad tiene aguas bastante tranquilas, a pesar de ser la nación del viento. Y sin la bendición de la diosa Aydro, tendría que usar mi casco de buceo. Suena tranquilo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Este sentimiento? ¿Alguien está observándome? ¡Ah! Es el chico que estaba durmiendo en el cuarto. Se ve... molesto. ¡Listo! Fue más rápido de lo que creí. ¡Deberías comer algo, fremina! ¡Razor! Creo que fue mejor de lo que esperé. Al inicio parecía que quería comerme. Pero desearía que la señorita mona no se hubiera ido. Él y yo... no nos hemos mirado. Y mucho menos... hablado. Disculpa por mirar enojado. Oh... está bien. Pensaste... que le hice algo a tu amigo. ¿Verdad? Yo reizo. Soy Freminet. Ah... no es necesario darse la mano. Ah... ¿Frenie? ¡Frenime! Eh... ¿Sí? ¡Frenime! Ah... Gracias por ver el video.